Hoy, me siento sola Hoy, me cubre una sombra Me pesa la vida, me duele vivirla No quiero seguir así Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal Sé muy bien que no está bien Que tiene que cambiar Sé muy bien que el dolor Que tiene que cambiar No quiero seguir así Espero una señal Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal Sé muy bien que no está bien Que tiene que cambiar Sé muy bien que el dolor Que tiene que cambiar No quiero seguir así Espero una señal Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal No siento que yo pueda más No siento que yo pueda más Espero una señal Que sea muy bien que el dolor